Noticias al día. Cadena de suministros y posponio en concepto logístico. Alibaba invierte 966 millones de dólares en principal servicio de mensajería chino y fortalece su red logística. Luis Madariaga, expositor de webinar de MassContainer. Cuando la norma y seguridad no se aplican, se pueden generar desastres como el de Beirut. Chile, presidente de Fedefruta, valora acuerdo que pone fin al paro de camioneros. Porsche lanza Uncharge, aplicación digital para potenciar la movilidad eléctrica. Presidente de Estados Unidos promete ayuda para aerolíneas en dificultades.